¿Qué es el diálogo? Puro diálogo hemos tenido con los diferentes sectores y hemos coincidido. Nosotros entendíamos que lo ideal era hasta el mediodía y ellos nos pidieron un poco más, nos pidieron hasta las 16 horas, en algún momento, o sea, nos habían pedido también hasta las 18, coincidimos en llegar a las 16 horas y ahí acordamos, lo cual se lo comunicamos a la ciudadanía. Todo lo que es supermercados e hipermercados va a estar abierto el día 24 y el día 31 hasta las 14 horas. Lo que no es supermercado, ya estamos hablando de los negocios tradicionales que están en el centro, que normalmente no abren los domingos, van a estar abiertos el día 24 hasta las 16 horas y el día 31 no abren. Hay negocios, lógicamente, como ferretería, pinturaría, que no abren los domingos ni no van a abrir en esta oportunidad, pero aquellos que vendan productos que están relacionados con la fiesta van a estar abiertos hasta las 16 horas. Esos que están abiertos hasta las 16 horas cierran a las 16 horas y se va el personal, no es que después quedan acomodando mercadería o tienen que hacer el conteo de caja, no. A las 16 horas se tiene que retirar el personal. Los supermercados se cierran a las 14 horas y después, en algunos casos, hay trabajadores que se retiran a la media hora o a la hora, dependiendo de la función que tengan en el negocio. Entendemos que lo estamos haciendo con tiempo, que la gente va a tener la posibilidad de comprar con toda la antelación. Y bueno, ya se ha visto que empieza a generarse la venta tempranamente y como cae domingo, vuelvo a repetir, tienen que entender que también el empleo de comercio tiene que estar temprano en su casa para tener la posibilidad de estar dignamente para Navidad y para fin de año. Es inédito porque en la provincia de Córdoba la mayoría cierran a las 18 horas los supermercados. Hemos tomado, no hemos asemejado a lo que es Mendoza, Bahía Blanca, que yo fui interventor de Bahía Blanca en su momento, y Neuquén, que también ya están cerrando las cáteres aéreas. Yo creo que es lo ideal, si bien esto lo hemos hecho por única vez, en algún momento tenemos que llegar con los supermercados para la fiesta de trabajo, en las 14 horas. Creo que es digno. Y la gente sabiendo va y compra con antelación. ¡Gracias!